Hola, mucho gusto, mi nombre es Fabiola, mi nombre es el teacher Pavi, estoy trabajando con la población de ganadoras, materno, con preescolar inversivo, trabajamos toda la jornada en inglés, ahorita actualmente tengo 18 niños en lista, ha sido un privilegio venir a trabajar acá a esta hermosa población, pues estamos estrenando este código súper orgulloso de que esta cantidad de poder comunicarnos en inglés, de que a esta población, a esta comunidad, los niños están súper interesados, súper motivados en trabajar en inglés, estamos felices de poder pues compartir este conocimiento acá y de que esto llegue, ¿verdad?, a más personas y lo puedan necesitar de esta manera, ¿verdad?, desde esta corta dada a sus cuatro años. ¿Cómo es hoy? Hoy es... ¡Famí! ¡Famí! Hoy es... ¡Famí! 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 ¡Yay! What is this color? ¡Yellow! ¡Yellow! Can you please put it there? ¡Yellow! ¡Yellow! ¡Very good! And let's see, what about this one? This is color... ¡Red! ¡Red! Can you please place it there? Color... ¡Red! And this one for Ethan, what is this color? ¡Blue! 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 ¡Wow! We have color... ¡Yellow! ¡Blue! ¡Blue! And... ¡Red! ¡Red! ¡Aa! ... ... Muy bien, gracias. Gracias.